Pero cuando me llegas, como no tengo nada Verro, te amo Karencita, te amo A mi no me dicen que te amo Si, yo te dije que te amo Te amo mucho con mucho Claro que si, ese monto tiene que cuadrar Carlos hablando por teléfono Si, que te puedo decir Esta bien No se va a ver Coño Luis, me estoy tomando la noche Déjame en paz Sal de la oficina Aquí obviamente Ok, yo llego el lunes No, ya lo hice Mi gordura me escapando Ajá Está bien, yo llego el lunes y cuadramos eso